Minuto de noticias. El fuego consumió 2.474 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces y el clima complica las tareas. El 62,3% de la población mundial tiene redes sociales. Una servilleta, la piedra fundamental en la carrera de Messi, sale a subasta en marzo con un precio inicial de 382.000 dólares. Boca ante Sarmiento, estudiantes, visita Unión y Central Córdoba recibe a Godoy Cruz los tres partidos que propone para hoy la Copa de la Liga. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.